La Unión Europea debe prepararse para lo peor, un posible corte de gas de Rusia. La Comisión Europea ha presentado un plan de contingencia con objetivos de ahorro energético ante la amenaza de Rusia de interrumpir el suministro, así lo explica la presidenta de la Comisión Europea. Rusia nos está chantajeando. Rusia está utilizando la energía como un arma. Y por eso, en cualquier caso, ya sea en un importante corte parcial o total del gas ruso, Europa tiene que estar preparada. En una primera fase sería de carácter voluntario. Los Estados miembros tendrán que tratar de reducir el consumo de gas en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Pero si Rusia decide cerrar la llave completamente, la Comisión Europea activará la alerta de la Unión, lo que haría que los objetivos fuesen obligatorios. Mientras tanto, Bruselas pide que edificios públicos y ciudadanos limiten el uso del aire acondicionado y la calefacción. ¿Tenemos que tener la luz encendida toda la noche en los edificios de oficinas o en las fachadas de las tiendas vacías? ¿Tenemos que tener el aire acondicionado a 20 grados? Obviamente, disminuirá un poco nuestro confort, pero también puede reducir mucho nuestro consumo. La situación va a ser más difícil para aquellas empresas que necesitan grandes cantidades de gas para funcionar, como las químicas o las metalúrgicas, y que podrían tener que reducir su producción. Esto se hará de forma coordinada y habrá fondos para compensar a las industrias afectadas, así lo explica este eurodiputado. Primero hay que ver las que se pueden parar y de ahí ver cuánta energía vamos a ahorrar. Puede ser que algunas empresas, ya ahora mismo, con los altos precios, no les compense por decir, y decían, pues mira, ya que tenemos esta ayuda, vamos a parar. De ahí quedarán unos remanentes energéticos que veremos y pueden ser aprovechados por otras industrias que sí de verdad necesitan. Pero yo creo que todas tienen que hacer su parte de esfuerzo. Tampoco podemos ponernos a ser solidarios de otros estados, pero luego que dentro de los estados unas industrias se peleen con las otras por esa energía. La solidaridad es un elemento clave del plan. No todos los estados miembros son igual de vulnerables ante un corte. Y en cualquier caso, la situación para la economía sería preocupante. La Comisión Europea estima que el PIB caería un 1,5% si Rusia cierra la llave del gas. ¡Gracias! ¡Gracias!